La gobernación de Antioquia con el apoyo de la IDEA también entregó 15 equipos de construcción y movimiento de tierra a 12 municipios del departamento. Ahora estas localidades tienen autonomía y herramientas para mantener las vías terciarias de la región en buen estado y así mejorar la calidad de vida de los antioqueños. Muy pronto estas máquinas rodarán por las calles de 12 municipios del departamento que hoy fueron beneficiados con el proyecto de la gobernación de Antioquia que hasta la fecha ha dotado con maquinaria amarilla a más de 70 municipios de la región. Con este programa ya los municipios tienen más autonomía y ellos mismos pueden solucionar los problemas de las vías, de los diferentes corregimientos y veredas que llegan a las zonas urbanas. Beneficios que según el alcalde de Caicedo, uno de los municipios favorecidos con la entrega de la maquinaria, se traducen en mejor calidad de vida para los campesinos. Se va a emplear esta maquinaria para mantener las vías terciarias, mantenerlas en muy buen estado, porque la felicidad del campesino es tener por donde sacar sus productos a la zona urbana. Las 15 máquinas, entre las que se encuentran motoniveladoras, retroexcavadoras y volquetas, fueron adquiridas por medio de un convenio entre los municipios con la gobernación de Antioquia y el IDEA. Aquí buscamos que los municipios también articulen en sus regiones algunos proyectos que puedan desarrollarse y materializarse, porque eso genera grandes escalas que permiten más eficiencia y más economía para todo lo que se quiera desarrollar. Más de 6 mil millones de pesos fueron invertidos en la maquinaria a bordo de la cual hoy rueda Progreso para Antioquia.